Bueno, ya estamos de regreso y se encuentra con nosotros Marco Antonio Martínez. Tenemos mucho que hablar con un personaje bastante conocido, Mónica, exalcalde. Exactamente. Y que ocupa una importante coordinación ahora a través de un puesto de gobernar al Estado. Así es, pues le presentamos aquí al señor Marco Antonio Martínez. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y buenas noches a todo el público de Canal 7. Señor Marco Antonio, bueno, ¿qué le parece si nos vamos directamente? Sabemos que usted es el coordinador, el secretario técnico del Comité de Planeación de Desarrollo de la Zona Norte, entre uno de los puestos que usted ocupa. Platíquenos un poco qué es esto para que la comunidad esté un poco más enterada. ¿Cuál es su función? Bueno, es un puesto ciudadano. Primero quiero participarles que sigo siendo ciudadano, sigo estando del lado del pueblo. Y esta responsabilidad es coordinar el esfuerzo de cumplir con la Ley de Planeación del Estado de Sonora. La Ley de Planeación del Estado de Sonora obliga a que las inversiones que se van a realizar en el siguiente periodo de gobierno se consulten con la comunidad. Y esa es la responsabilidad, la hermosa responsabilidad que estamos compartiendo junto con el presidente del organismo, que es el alcalde de la ciudad más grande de la región, en este caso el alcalde José Ángel Hernández, que es presidente del Comité de Planeación en esta zona de Nogales. Y la razón de la visita es pedirle a los nogalenses, pedirles a las estructuras sociales de esta comunidad que usemos el privilegio que durante tantos años buscamos de tener opinión, tener decisión sobre en qué se van a invertir los recursos que se gasten en nuestra ciudad. Bueno, para empezar, que no sean gasto, que sean inversión, que sean mejorar la calidad de vida. Entonces, el motivo este es animarlos porque ya en el mes de agosto y septiembre se viene la toma de decisiones para que en los presupuestos estatales del 2012 y de los siguientes años esté impresa ya la voluntad de los nogalenses. ¿Qué queremos para nuestra ciudad? ¿Es nuestro recurso? ¿Cómo queremos que se gaste? ¿Quiénes deben de participar? Toda la estructura social, los clubes de servicio, los organismos empresariales, las asociaciones de padres de familia, las asociaciones religiosas, todo tipo de organizaciones, porque este esfuerzo debe responder a la estructura social. No se trata de que se hagan esfuerzos aislados o que las personas estén en lo individual tomando las decisiones, sino que se unan a su colonia, a la asociación de vecinos, al sindicato y que le digamos al gobierno del Estado que hoy nos escucha en qué queremos que se invierta. Bueno, a ver si entendimos bien. Aquí la cuestión es que las decisiones ya no se tomarán atrás de un escritorio, se está abriendo la posibilidad de que la ciudadanía tenga ese poder. Eso es lo que marca la ley de planeación del Estado de Sonora y esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso es que queremos invitar a los nogalenses a que reconozcamos que existe ya una nueva forma de gobernar a través de este elemento. Y bueno, hacerlo con fe hace creer que de veras nos van a escuchar. ¿Cómo será el mecanismo? Primero se les van a proporcionar a las instituciones los elementos de análisis, para que se pueda hacer de una manera técnica, no una manera lírica, aunque todos tenemos así un sentimiento de que sabemos qué es lo que queremos, hay formas de analizarlo, hay formas de llegar a números, de llegar a conclusiones, inclusive de los tiempos. De no verlo con una visión de un año, creo que eso es otra cosa importante. Tenemos que pensar en el Nogales de los próximos 20 años, porque ese fue el error que tuvo Nogales o que se tuvo en el pasado, que los gobiernos se veían con una visión miope de un año y el año se pasaba, no se llegaba a resultados. Tenemos que pensar en el Nogales que queremos en 20 años, porque nuestros hijos en 20 años van a estar ocupando nuestras posiciones, que no se avergüencen de nuestros niveles de participación o de nuestra miopía. Bueno, señor, otro de los puestos importantes que usted ocupa es del Comité de Vinculación Educativa. Platíquenos un poco cuál es la función que se realiza ahí. ¿Cuál es el poder, lo que usted puede hacer por la sociedad dentro de ese puesto? Bueno, va muy de la mano con lo que estábamos platicando hace unos momentos, de ver con una visión de futuro lo que se tiene que hacer. ¿Qué estamos viviendo? Una realidad en México y una realidad en Sonora. Que únicamente el 30% de los egresados de carreras profesionales y de media superior, que son las carreras técnicas, únicamente un 30% encuentra trabajo en su especialidad. En los siguientes dos años a que se gradúa. Yo creo que eso es una tragedia, de veras, a nivel nacional, porque el esfuerzo que los padres de familia hacen para que sus hijos estudien y no reditúen que estén trabajando en lo que se esforzaron por graduarse, tenemos que corregirlo. Eso se trata de vinculación educativa. Asegurarnos que los programas educativos correspondan a que a nuestros hijos, cuando se gradúen, los arrebaten de las empresas para trabajar, que no tengan que andar sufriendo, mucho menos trasladarse a otras ciudades. Y que las empresas, cuando requieran a una persona, la tengan en el mercado laboral. ¿Y eso a qué va a equivaler? A mejores sueldos, a mejor calidad de vida. Únicamente se enfoca la educación media y educación media superior. Bueno, la parte que nos toca a nosotros es media superior y superior. Obviamente esto tiene que venir respaldado por programas educativos desde la primaria, porque si no, no podemos llegar a estos niveles. Pero nuestro reto, la tarea que se nos ha encomendado, es que hagamos coincidir los programas de educación media superior y superior con lo que las empresas que están y van a estar en hogares, porque tampoco hay que verlo con un criterio de hoy y ahora. ¿Qué viene? Este mundo está muy cambiante y tenemos que jugar con las reglas del mundo. Tenemos que entenderlo. Bueno, falta de experiencia, argumentan muchas empresas, pero ¿qué se puede hacer en realidad, a corto plazo, qué se puede hacer a través de este comité para que los jóvenes tengan mayores oportunidades? Bueno, en el proceso de planeación que acabamos de hacer, una aplicación estratégica bien hecha, donde participaron organismos empresariales, empresas en lo particular y las instituciones de educación de la ciudad, se establecieron una serie de situaciones, pero una de ellas, refiriéndose a lo que decía CIRAM, de falta de experiencia, son los internados, que realmente los estudiantes desde el segundo año y si después del primer año de carrera tengan espacios en las empresas, que no los veamos en las empresas como un estorbo, sino que nos veamos como una colaboración, porque en el nivel en que logremos darle la experiencia a esos muchachos en su periodo de educación, van a salir más preparados, porque muchas veces se ha dicho, es que apenas sale uno a aprender, pues seguro que sale a aprender si no le diste la oportunidad de practicar a la persona. Bueno, ahorita mencionaba que COPLADER y el Consejo de Vinculación Educativa están muy relacionados, obviamente enfocados al desarrollo, al desarrollo de la zona norte, ¿cómo está el apoyo de las diferentes organizaciones? Porque será muy importante su participación. Por eso tenemos que abrir las puertas a la comunidad, para que sea la que opine. Los dos conceptos tienen que ver con el futuro, los dos conceptos tienen que ver con el nivel de participación. Yo creo que si los nogalenses participan con entusiasmo, podemos cambiar el futuro. Estamos viendo condiciones tan difíciles a nivel mundial, crisis económicas, crisis políticas, crisis de confianza. Creo que el mundo es una crisis, pero sí podemos hacer algo para que a nivel local nos blindemos y cambiemos el futuro. Yo veo ahorita muy competitivo el tener criterios locales, el saber que no tenemos que irnos en la corriente de los problemas que están acabando el mundo, que tenemos que enfrentarlos, pero que podemos ser diferentes con esas técnicas de planeación colectiva, de creer en que podemos, de entusiasmo en lo que nos toca hacer. ¿Ya se implementan? Ya. Bueno, creo que en Nogales hemos tenido unas experiencias muy interesantes que nos han redituado en una recuperación increíble de los rezagos que traíamos como comunidad. Bueno, algo muy importante es que, pues, es un personaje muy conocido, alcalde de esta ciudad. Desde estos puestos a nivel estatal puede realizar también significativos cambios, tanto para la educación como para la participación de la ciudadanía. ¿Cuál es su opinión acerca de su gobierno anteriormente y la continuidad que se le ha dado a través del alcalde José Ángel Hernández? El trabajo que ha presentado y lo que usted dejó pendiente, por decirlo de alguna forma. Bueno, mi gobierno, o nuestro gobierno, porque fue el gobierno de los ciudadanos nogalenses, de la comunidad, que fue lo que se manifestó el 6 de julio del 2006, fue nuestro, no estoy yo capacitado para opinar al respecto. Te puedo decir que fue una experiencia muy satisfactoria, que creo que logramos rebasar algunas de las metas que nos pusimos, o bastantes de las metas que nos pusimos, y creo que Nogales tuvo la ventaja de no tener ese periodo negro de aprendizaje que tienen todos los gobiernos, porque siguió una forma de gobernar y siguió una filosofía de gobernar junto con la ciudadanía, que el 17 de septiembre ya se estaban viendo los resultados, y eso nos está dando una ventaja a la comunidad. ¿Qué debe ser de buscar siempre? Alguien que mejore lo que uno hizo, y creo que fue lo que hicimos, buscar el equipo y sobre todo al alcalde que pudiera mejorar los resultados, y por eso estamos viendo que el ritmo se mantiene y hay confianza de la comunidad. Esa palabra tan difícil de rescatar hoy en el día, confianza. Bien, ¿qué hay de cierto? La pregunta forzada, porque por ahí nos enteramos, que la realidad es su regreso a la política, a aspirar a la candidatura para obtener lo que sería la presidencia municipal nuevamente. Bueno, la forma que yo entiendo la política, a pesar de que no hay regreso, nunca me he ido, tengo muchos años participando en lo público, haciéndolo con entusiasmo, haciéndolo con transparencia. Definitivamente que no son los tiempos para tomar decisiones, creo que alteraríamos mucho el ambiente, pero estoy seguro de que tengo mucho que dar todavía a la comunidad de Nogales, treinta y tantos años de experiencia combinada entre lo empresarial, entre lo académico, entre lo social, entre lo político. Yo creo que me integran a la sociedad en una posición que me permite aspirar, yo no tengo que decir si es a la alcaldía o a la senadoría o a la diputación local o a la diputación federal, estoy dispuesto, estoy dispuesto a seguir trabajando por mi comunidad. No me puedo ir a sentar mientras veamos todavía que tenemos muchos retos por enfrente de Nogales. Ya veremos en su momento en qué es armónico, en qué es positivo, en qué es congruente participar. Para darle seguimiento a esta continuidad, ¿se ve usted como presidente, no da cuenta, en unos años o tomar una decisión? Yo creo que con energía, con congruencia, con entusiasmo y con humildad, sobre todo, se puede ver uno en cualquier posición. Hay que entender los tiempos, hay que entender sus capacidades, hay que saber ceder el paso cuando hay algo que puede dar mejor desempeño que uno mismo y disfrutar la posición en que se está trabajando. Bien, ¿qué considera usted en estos momentos? Sabemos que el avance de Nogales ha sido muy notorio. ¿Cuál considera usted que sería la decisión más apremiante para que continúe ese avance aquí en Nogales? Bueno, con una división de largo plazo, hay que mencionar que las tres grandes demandas que existían en el pasado cercano de Nogales, que nosotros enfrentamos, que era pavimento, agua y drenaje, se han avanzado enormidades. Y curiosamente, en las necesidades, en las demandas de las personas, se posicionó un punto nuevo, empleo, empleo, calidad de vida, espacios recreativos y desde luego el tema importantísimo, será de momento, pero es muy importante, el de la seguridad, el de justicia, el del Estado de Derecho. Creo que esos son los retos que enfrentamos. Son retos, obviamente, más complejos, más interesantes, pero son los que van a hacer que de veras seamos una comunidad superior al resto de las comunidades con las que competimos para atraer empresas, para crear mejores empleos. ¿Diferencia entre gobiernos panistas, que ya tenemos aquí una continuidad, a los gobiernos anteriores? ¿Cuál es lo que usted considera que es más, podemos decir, diferente entre el rojo y el azul? Bueno, yo creo que, no me lo permitiría yo tampoco hablar con un criterio partidista, creo que lo que le da a cualquier partido la posibilidad de permanecer en el gobierno es la autocrítica, el saber corregir sus vicios, el saber depurarse, el saber ir sustituyendo a sus personas por mejores personas, pero sobre todo la más importante es gobernar con la comunidad. Nunca pensar que el gobierno se convierta en su juguete, el gobierno es su responsabilidad, pero eso únicamente la tiene prestada, el gobierno es de la sociedad. Bueno, hablamos ahorita sobre aspiraciones, nos comenta que en su deberio tiempo podría adelantarnos un poquito más, pero aquí me gustaría hacerle una pregunta, ¿usted cree que contaría con el apoyo de la comunidad? ¿Cómo se siente en estos momentos con un puesto, con varias posiciones que está trabajando en el gobierno del Estado? ¿Contaría con el respaldo de la comunidad y de su partido? ¿En dada ocasión en que se presentaran los tiempos y las formas para que usted pudiera aspirar a una candidatura? Yo me siento parte de la comunidad, no me siento un miembro de un partido que se está ofreciendo a la comunidad, me siento un representante de la comunidad que participa en un partido y así deben de ser, creo yo, los partidos. Que si siento el apoyo, evidentemente, sí lo siento sin una falsa modestia, pero siempre hay que estar muy pendiente a cómo evoluciona esa percepción, porque la comunidad es un ser vivo que cambia su manera de pensar, que incrementa sus demandas y yo creo que siempre hay que estarlo sintiendo para nunca forzar la situación. Muy bien, a menos de que desea agregar algo más para la ciudadanía que lo está escuchando. Yo creo que lo que hay que considerar y que hay que agregar es que siempre el futuro depende más de nosotros que de las circunstancias externas. Por eso en este proceso de planeación, de desarrollo que se viene, en el cual por primera vez tenemos el privilegio de ser quien decida las inversiones que se van a hacer en Nogales, por primera vez tenemos el derecho a cometer errores o a tener los aciertos y no tener los errores o los aciertos de otros niveles de gobierno, inclusive de otras partes del Estado, hay que aprovecharlo. Yo invito a todo el mundo a que se consulte, a que se crean que sí podemos, a que lleguemos a esas conclusiones y después sepamos perseguirlas y pelearlas hasta que se lleven a su conclusión. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido, pues a lo personal y mi compañera, una charla muy interesante. Conocemos el trabajo que está realizando y conocemos un poquito las aspiraciones políticas que aún hay en Marco Antonio Martínez. Gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias y buenas noches a todos.